de la grandeza de este género del que luta de uno separarse. Así que ya nos va a hacer dos temas, en primer lugar se nos rompió el amor y en segundo lugar se nos rompió el amor y en segundo lugar se nos rompió el amor. Señoras y señores, con todos ustedes, Juan Álvarez. Gracias. 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 Ante todo, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí. Quisiera dar las gracias a Federación de Peña por acordarse otros años más de mí y de estar aquí y de compartir esta tarde maravillosa junto a todos ustedes con este pedazo de orquesta, con este clemente. Un aplauso para ellos, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que os guste. Y bueno, vamos a continuar. ¿Vale? Gracias. 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 Muchísimas gracias, Paqui, por tu colaboración en igual que tu compañera, porque es que hay que mirarnos a los ojos y agradecerte enormemente tu presencia aquí y habernos regalado esas dos tan bonitas a todos los presentes. Así que, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Paqui.